En un ambiente propositivo, miembros del Consejo Directivo de Canirac se reunieron la mañana de este martes con el candidato a la presidencia municipal de la coalición para ayudar a la gente, Miguel Ángel García Granados, a quien mostraron su apoyo en busca de la alcaldía y nombraron su líder, afirmando que con él, la industria restaurantera en el puerto puede alcanzar un mayor nivel de desarrollo para el bien del sector turístico. En la reunión, los restauranteros solicitaron a García Granados que una vez llegando a la alcaldía, dé solución a problemas de trámites y licencias de alcoholes, afirmando que el problema de la venta de alcohol no lo crean los restauranteros. Por su parte, García Granados se puso sus órdenes y comentó que viene a trabajar con la puerta abierta y que necesita que entren para trabajar con ellos hombro a hombro. También comentó que avizora un destino totalmente distinto y que Mazatlán va a volver a ser seguramente la capital económica del Estado y que es, de suma importancia, incentivar a la iniciativa privada. Pero igual de importante es que los empresarios se comprometan. El gobierno somos todos y el trabajo debe ser parejo. El gobierno es en un medio momento, continúa y suaño. El gobierno es en peña' 100% de equip discos que lo ha restado en las m dadas. Genial del décimo. S commit. Como te encuentras aún.